¡Suscríbete al canal! Siendo ahora lejos de mi lado, mi dueña, mientras yo me muerdo de pena No tengo a nadie en el mundo desde que te fuiste, mi dueña, la melancolía me mata Yo quiero tu radio de fuego, intimientos míos de hielo Cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus manos me briles, estrechen las vías tan frías Cuando ya mi vida se acabe Para mi amigo, Edwin Ortiz Por una banda querida ¡Ahora! Acaso mi voz no escuchas en tu dulce sueño, mi dueña, la mando que vuelvas conmigo Te encuentro el resentimiento que me martiriza, mi dueña, y es el final de mi existencia Yo quiero tu radio de fuego, que tiren los míos de hielo Cuando ya mi vida se acabe Quiero que tus manos me briles, estrechen las vías tan frías Cuando ya mi vida se acabe Quiero tus ojos fijos hacia mí Cuando ya los míos no puedan mirarte Un par de lágrimas de tristeza Lleguen tus mejillas cuando todo acabe Quiero tus ojos fijos hacia mí Cuando ya los míos no puedan mirarte Un par de lágrimas de tristeza Lleguen tus mejillas cuando todo acabe Vamos Cintia Moreno Y esa movidita Con este guaitito Con este guaitito